¡Cinefilos! ¡Hola, Gaby! ¿Sabes qué? Siempre me emociono muchísimo y empiezo a sonreír cuando escucho tu voz. ¿Por qué? O sea, porque es que es una voz muy signature. Es una voz muy... es tu firma. Es verdad. O sea, es muy tu voz. ¿De verdad les parece? Tu voz es tu firma, ¿verdad? ¡Eres mío! Sí es, sí es. La verdad es que escucho... fíjense que tengo un trauma yo de una maestra en... creo que estaba yo que segundo... no, yo estaba en prepa. Creo que como segundo, tercero de prepa. Que yo estaba hablando y hablando y hablando con una amiga y me dijo, Gaby Mesa, cállate, tu timbre de voz es muy molesto, y yo... Pero no, no de esa forma, hermana, no. No, yo veo que ustedes lo dicen de buena forma, pero yo me quedé con la idea de que mi voz es muy irritante. ¿Cómo se llama esa maestra? Para que te vea ahorita, cántale. No, ve ahora dónde estoy, veme nada más. Me escucha en las salas de Cinépolis, ¿no? Cada vez que va al cine. Cada vez que va al cine, exactamente. Soy un tormento. Oigan, pero qué bonito cumplido. Sí, es muy linda tu voz ahora, sí, sí. O sea, cuando igual me sale un TikTok y sale así como de... Eh, amigos, adivinen qué va. Y yo digo, ¿y ahora qué? Y ya veo la foto de atrás y digo, ay, chisme, chisme, chisme del cine. Me encanta. Chisme del cine. Sí. Pues gracias por seguirme también por allá y gracias por estar aquí porque ya han sido ustedes también de nuestros grandes invitados que hemos tenido, pero de forma virtual. Sí. Y ahora pues al fin pudieron venir a la cabina. No estamos en la cabina principal, que es más flashy. Hubiera estado más digna para ustedes. ¡Ay, no! No, 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 no. Nos encanta. No hay espacio, pero la compañía es lo importante. Este es más así, más... Más íntimo. Más íntimo. Más de nosotros. Más... Más privado. Ajá. Y bueno, les decía antes de grabar, ¿no? Que ahora ya es muy popular tener podcast, que ya casi nuestros dentistas tienen podcast, ¿no? Ya seguramente la maestra que me dijo eso tiene su propio podcast de cómo ejerció trauma en sus alumnos y cómo se arrepiente también de ello. Pero ustedes, de verdad, son unas figuras súper mediáticas, tienen un contenido increíble. ¿Qué tan seguido los invitan a podcast como una vez al mes a platicar? ¿Y cuál es el tema? Porque aquí vamos a tener otro tema, pero ¿cuál es el tema como que más recurrente en estas entrevistas que les hacen? Depende, ¿no? Depende. O sea, normalmente cuando es de entrada, justo decíamos que es lo LGBT, ¿sabes? O sea, es como de... Bepe y Teo vienen a hablar de LGBT. A explicarnos. Ajá. A explicarnos cosas que no entendemos. A cuéntanos qué onda, qué ole. Ajá. O depende si el podcast va de libros. Libros LGBT. Ajá. Y ya después, ya que conocemos o ya que pisamos, colonizamos cierto podcast, por primera vez ya viene una segunda donde... Ay, oye, habías comentado que también te gustan los superhéroes. Y... Ah, sí. Ah, pues ahora habla de superhéroes. Y digo, ah, ok. Y ya, no sé, platicando otras cosas, pero siempre es muy bonito, siempre es muy lindo como... Como justo colonizar estos espacios y llegar a otras audiencias y decirles, esto es lo LGBT y por esto es importante. Y también luego comentar de lo que nos gusta. También. O chistes. Nos lo invitan mucho como de comediantes. También depende. Sí. Como somos muy... O sea, por ejemplo, ahorita venimos en modo cinefilas. Claro. Porque estamos con Gaby. Pero cuando nos... O sea, nosotras nos mimetizamos a donde nos lleven. Como camaleones. Ajá. Si nos llevan al de comediantes, ya empezamos a decir, ja, 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 ja. Rutina preparada. Ajá. Si nos van... Rutina preparada. Si nos mandan a... Pues no sé, con Jordi Rosado, también es como de, ay, Jordi, déjame te cuento mi historia. Dependiendo. Si es en la mañana... Como terapia, ¿no? También. Risa, risa. Risa, risa. Si es en la de YouTube, así estamos... Ay, Jordi, no me... Y ya estamos ahí en el musco. Entonces, sí. Lo que nos pide el cliente, ahí estamos. Claro. Vamos al 100%. ¿Quiere que le baile? Así, en el TikTok nosotras. Me encanta. Oigan, y justamente creo que afortunadamente hemos visto una evolución en este... Bueno, en cómo el cine y la serie se han abordado el tema o la inclusión, ¿no? LGBT en sus diferentes producciones. Todavía sigue generando como polémica. Que incluso ahora esa película, Lightyear, en algunos países censuraron la película porque hay un beso entre dos chicas. Yo ya vi la película y le hacen el beso. Dios mío, no puede ser lo más incipio del mundo. O sea, es como... Es en serio que por esto censuraron esta película en algunos países, ¿no? No en todos. Y también, pues, se dio todo este tema de la ley en Florida, de Don't Say Gay, y se metió ahí el tema de los parques. O sea, fue realmente una cosa muy fuerte. Pero ustedes que tienen tantos años ya creando este tipo de contenido, ¿cómo han visto la evolución hacia esta inclusión? ¿La han sentido natural? Mucha gente se queja como que es inclusión forzada. Para ustedes, como audiencia, ¿cómo han percibido este cambio hacia la inclusión en diferentes películas y también plataformas, por supuesto? O sea, creo que... O sea, sí... Lo que diga ella. Ella, adelante. No, él. No, este... Ella. Ella. Ustedes. Todos, todas, todes. Este... Creo que al principio definitivamente sí fue como forzada, pero era necesario. Y se vale, y ni modo, y aguántense todos, todas, todes. Porque, pues, es como... Justo la industria de Hollywood, la industria que es la que, pues, de la que más se habla en el mundo del cine, pues, era como un club de Toby, ¿no? Y entonces en ese club de Toby tuvo que llegar mucha gente a decirle, oye, tu club de Toby no está bien por esto, 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 esto y esto. Es como que a regañar dientes al principio, ese club de Toby dijo, Ash, bueno, ¿no? Ok, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer pequeños cambios. Y después como que, o sea, sí, al principio todos esos cambios eran, pues, mega forzados porque no los quería hacer Hollywood, ¿no? O sea, entonces, si hablamos honestamente, pues, sí. ¿Forzados fueron? Sí. Porque no que... O Hollywood, así de que... Por ellos nos dijeron, ay, hay que hacerlo. Pues, no. Y costaba mucho trabajo, porque aunque tú llegaras con un guión, así, tu mujer, mujer, es un guión escrito por mujeres, una directora mujer, toda la producción mujer, en ese momento, o LGBT, etcétera, en ese momento te decían, te voy a dejar una mujer, o te voy a dejar un gay, o te voy a dejar una... Uy, ¿trans? Eso no es, ahorita no lo va a entender el mundo. O sea, como que había todos estos de pum, pum, no, 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 no. Y al principio te digo, era como, sí, forzado definitivamente, pero necesario. Y cuando digo forzado, no digo como de, no, no me gusta de esta forma, no. O sea, lo digo como un... Pues era, era, era un club de Tobias que se le dijo, ¡haz algo bien ya! Y entonces ya lo empezaron a hacer, y ahora sí, ya que se empezaron a abrir puertas, y que se empezó a generar dinero, las personas con más dinero empezaron a decir, ¡ay, yo también quiero hacer mis cosas! Y mi dinero. Y mi dinero, y ajá, e invitar a mis propias, mis propios compañeres, compañeros, compañeras, y hacer las historias que me gustan, ¿no? Alguien que pienso mucho siempre es en Reese Witherspoon. Ok, ok. ¿Sabes? Que es como, pues si ella empezó siendo este bombshell, esta, esta mujer rubia, bla, 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 y de pronto ella dijo, yo quiero hacer las historias que, que a mí me gustan de mujeres, producidas por mujeres, por yo misma, hacer mi propio espacio. Entonces, eso empezó a ocurrir. Y ya eso, ya no es forzado, porque eso ya es mi comadre haciendo, con su dinero, dando más oportunidad a más gente, ¿no? Y así, para muchos sectores también. Pero, creo, eso creo yo. Gracias, buenas noches. Estrellita. ¡Ay, gracias! Estrellita en la frente. Pues sí, a ver, y se sigue siendo, se sigue manejando este discurso en la sociedad, de que sigue siendo forzada la inclusión de por lo menos personas LGBT, ¿no? De por qué tienen que hacer a este superhéroe LGBT, por qué tiene que tener una historia todo el tiempo LGBT. Y yo lo único que digo es como de, ¿qué te importa? O sea, y me refiero al tema de, o sea, no te hace más ni menos, ni te suman, ni te quitan la historia. La mayoría de la gente que se queja son personas que ni siquiera conocen el trasfondo de los cómics, o ni siquiera son fans de los cómics, o ni siquiera son fans de las historias que verdaderamente se cuentan, y que al final del día, los personajes que se están forzando a ser LGBTs, o que están cambiando los guiones, o que están cambiando las historias para que haya más inclusión en el tema LGBT, pues finalmente no cambia lo que es el superhéroe, o el personaje. La esencia, la esencia, la historia, nada más, yo siempre lo he dicho, me encantaría que lleguemos a ese momento en el que lo LGBT sea nada más, justo una característica más, que sea como de, la abogada superperra, que está ahí, que resulta que es lesbiana, y su historia está ahí también, porque es parte de un personaje integral, pero no es como que se base en eso, y así es como siento que se tiene que ver, es como de, ah, ok, si esta nueva superheroína es bisexual, qué chingón, o sea, ¿qué te importa? ¿Sabes dónde me pasó eso? En la película donde sale Eiza González, y esta, y lo diaste. Rosa Montpike, ajá, que yo ya estaba, y dijiste, ah, ya estoy harto de la inclusión LGBT, ay, qué forzado estuvo, no, no, que yo ya la estaba viendo, y de pronto dije, ah, son, son, ah, ah, o sea, así como que ya hasta después, que dije, ah, son novias, ah, lobas, por el gran, el gran, ajá. Sí, yo estoy muy de acuerdo, creo que el, el objetivo final tiene que ser precisamente eso, que sea una característica del personaje, y ya, quizá el enojo de la gente, bueno, a pesar de que la gente esté enojada en general, venga a partir de que, de que sientan que se hace todo un historial alrededor de eso, lo cual, pues tampoco es real, ¿no? Lo que sí he visto yo mucho de cambio en, en las películas, por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de películas LGBT, como, no sé, La vida de Adel, o Secretos de la Montaña, que son como clásicas, es el tratamiento y las cualidades de los personajes, ¿no? Porque como dices tú, antes decían, bueno, hay que poner a un personaje LGBT, y era, no sé, como el diablo viste a la moda, ¿no? Como el personaje que actúa de cierta forma, y ese personaje se repetía en todas las películas, como que tenías que seguir estos patrones, estas cualidades específicas de un personaje, de cómo se ve, cómo habla, para que la gente dijera, ah, ese es el personaje gay, y ahora, para alguna audiencia puede llegar a ser confuso, más bien, que en su bagaje que tienen de cómo se ve una persona gay, no encaje con eso que, por ejemplo, Eiza González, ¿no? Como bien dices, como, ay, es forzado, porque ella no parecería que era lesbiana, es como, pero cómo se ve una lesbiana, ¿no? Y creo que eso es lo que se está viendo ahora, ese cambio, en el que no hay una forma, un estereotipo, porque Hollywood se maneja con estereotipos, y ahora están cambiando los estereotipos, ahí es donde yo he empezado a ver un poquito el cambio. Ey, sí, y que también seguramente eso es algo que también le molesta a la gente, porque su pregunta es como, ¿por qué no estoy viendo a este personaje gay, que es como, que súper le encanta la moda, y que se maquilla, y que es como súper sassy, y más bien estoy viendo al protagonista de Heartstopper, ¿no? O sea, a uno de ellos que es como, pues, bastante varonil, que le gusta el rugby, que, pues, es más bien como, este tímido, y que no le interesa la ropa, pues dicen, no, es que, no estoy, no estoy acostumbrado a eso, a mí lo que me dijeron de un gay es, esto de acá, y entonces ahora que lo ve acá, con esas características, ¿cómo? O sea, entonces los gays pueden estar en cualquier lado, sí, sí podemos estar en cualquier lado, cuidado, podemos ser cualquier persona, en tu misma habitación, puede estar contigo, y si, sí, hermana, puede estar dentro de ti, puede estar dentro de ti, no, cuidadísimo, o sea, si no te diste cuenta, levanta algo, o sea, hermana, no. Bueno, pero justo, y muchos hemos sido educados, no lo digo como algo necesariamente positivo, pero por la televisión, y por las películas, y muchas cosas, por ejemplo, uno piensa, hay una persona en China, y nos vienen imágenes de cómo se ve un chino, o qué come un chino, o qué le gusta un chino, lo cual es absurdo, porque lo que nosotros tenemos, es una representación así, de lo que es un chino, como cuando piensas en un mexicano, ¿no? y la gente, sí, sombrero, sí, y sobre todo, yo soy hermosillo, ahí sí ya vemos mucho que usamos sombrero, pero no todos los mexicanos usan sombrero, ¿no? Y creo que es lindo que justo se esté dando este paso, por ejemplo, mencionaba superhéroes, en Eternals, tenemos un superhéroe, que también, o sea, tú lo ves y no vas a caer en el estereotipo de, claro, ese va a ser el personaje que van a hacer gay, ¿no? y también ese beso que se prohibió en algunos países, y es la cosa también como más intrascendente, ¿no? De hecho, solo es como, ah, tiene su esposo, y ya está. Es como cualquier otra historia que se hubiese contado en cualquier otro, o sea, o sea, si ese superhéroe hubiera sido una señora a la que hubiera besado así como de, ni nos hubiéramos, nadie se hubiera inmutado, hubiera sido como, ¿te acuerdas del beso que se, no? Nadie hubiera dicho, porque es también, la verdad es que, eh, hace rato lo decíamos, es, es, es gris, el beso es gris, es nada más es un, voy a besar a mi hombre, porque pues mete, ya me voy, y porque soy superhéroe, y porque. Hasta medio seco el beso, hasta que mala onda, porque se iba a ir a sacrificar, y. Pero de que ya llevan rato, o sea, esa pareja ya llevaba rato junta, o sea, ya llevan unos ocho años, y ya están en estapas donde dicen, ay ya. Si no vuelves, mi amor, y si no vuelves, que Dios, o sea, ya yo me quedo con el niño. Verdaderamente era un beso así, y la gente de todos nos fue como de, ¿cómo? Le ponían a los niños, es como, pues, es que pasa, retratando lo que existe en el mundo, ni siquiera es una escena donde estén sin ropa, o y se estén deseando, y te lo juro, es, yo cuando lo vi dije, ay, ya llevan un rato. Eso pasa un poco con la year también, es como tanto, tanto para esto, ¿no? Para ese momento. Lo hacen más grande hasta de lo que es, y a la gente le da más morbo también. A mí solo me gustaría comentar que, tampoco está como, 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 o sea, también me gustaría que no villanicemos. Sí. El estereotipo. No, claro, me encantó una vez lo habías comentado, porque. Sí, sí, porque de pronto sí, o sea, porque me pasa a mí todo el tiempo, que a mí me dicen siempre como, es que eres un estereotipo, yo digo, no, nada más yo soy yo. Y entonces justo cuando yo veo como a muchas, a personalidades, y también internacionales y así, que es, gays, que son muy femeninos, digo, ajá, sí, 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 un amigo que estaba en una serie, hace poco, él propuso así como de, quisiera hacer que mi personaje fuera un poco más femenino, y la, y la producción le dijo, no, no, es que eso no se hace, no se hace en, porque no, no lo vayan a malinterpretar, y él dijo, no, nadie va a malinterpretar nada, más bien, no estamos entendiendo cómo comunicar realmente las cosas como las vivimos acá en la realidad, ¿no? Porque lo único que se le solicita al cine y al teatro y a la televisión es como tener un realismo, ¿no? O sea, como que eso es lo que se pide en las actuaciones, como que sea un realismo, y en ese realismo, pues también existen, pues, esos estereotipos de pronto. Claro. Y entonces, cae, pasa. Yo creo que más bien depende del contexto situacional de la película y de la historia, del storyline. Sí, no se trata de eliminar a uno para empujar al otro, se trata de sumar, y a mí, por ejemplo, me acuerdo ahorita mucho de estos TikToks donde salen así un grupo y lo, ¿adivina quién es el gay? No, la lesbiana, y tú así, no sé, ¿no? Y ya te van diciendo después quién eran, o sea, creo que unos puedes identificar más fácil, pero otros, pues, no tanto, y creo que por ahí va, ¿no? Ese tipo de inclusión. ¿Y ustedes qué hacen? Obviamente, contenido también LGBT en su canal de YouTube, pensando un poquito en todas las críticas que reciben algunas producciones, porque van a ser al personaje lesbiana, gay, trans, etcétera. ¿Ustedes todavía reciben un flujo constante como comentarios de que están incitando a la gente a hacerse gay y cosas por el cielo? ¿O ya eso es algo que la gente dejó de hacer? Porque ya lo siguen quienes los conocen. ¿Oh, sí? Siento que nunca nos dijeron eso. ¿Nos dijeron eso alguna vez en la vida? Nos dijeron que incitábamos. No. ¿No? No. No, o sea, hubo mensajes de odio evidentemente al principio y entre más ruidos hacia... Pero eran más burdos, o sea, no eran tan... No, no eran tan... No eran tan complejos. No iban hacia la sociedad. No eran tan complejos. Eran como de... Eres un... Y ya, ¿no? Pero no eran tan complejos. Porque es un... Pónganse faldas. Y era como... Pónganse faldas. Probablemente sí, en algún momento, hermana, me pondré alguna falda. Pero... Te mando hugs. Ahí en Instagram. Pero no, la verdad es que creo que no. Te digo, o sea, sí hubo como estos comentarios bastante sencillos y simples de gente que odia y que de repente no le gustaba vernos en ciertos espacios. Y entre más espacios abarcábamos, no sé, aparecemos en televisión, o en radio, o en este... Un canal de YouTube que no esperabas porque es de personas heterosexuales, o en otros espacios como que la gente decía... Déjame decirles que son... Tú, 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 tú. Pero un comentario muy burdo. Sí, sí. Pero así es tan complejo. No, lo elevado no llegó nunca. No, la verdad es que lo elevado no. Y no creo, no creo que... Más bien justo sucede, creo que en estos espacios dominados por heterosexuales. Y tal vez se lo guardan en sus cabezas, pero en una de esas estoy seguro que alguna mamá... Porque nuestros seguidores sí lo que nos han dicho es que nos veían a escondidas. Entonces, justo vernos a escondidas significa que claramente si lo ven así... Ahorita ya nos ven ahí de que... Sí. En la televisión de 81. En la vulgada. En la vulgada. En la vulgada y todo. En la vulgada y todo. Sí. Pero antes nos veían así de que a escondidas. Siempre nos lo dicen. Entonces, eso que habla de que justo la mamá probablemente le iba a decir... Ay, no, es que te vas a convertir. Es que si los ves te vas a hacer gay. Ajá. Te van a hacer. Te van a transformar. sí. Ajá. Oigan, hablando de ver a escondidas, ¿hay alguna película LGBT que ustedes vieran a escondidas? Sí. Cuando estaban más jóvenes. La que me tatué, Hedwig and the Angle. Ay, claro, Hedwig. Sí, sí. Ah, bueno, ahora ya hay video, entonces, bueno, para quienes estén viendo este podcast en video, pueden mostrar su... el origen, el origen... Oye, pero ¿cómo veía esa película de niños y ni la pasaban ni en el canal? Es que la compraba, es que eran otros tiempos, amigas, no había ni DVD ni VHS. ¿De dónde salió? Yo la compraba en el Sky. Ah, El pago por evento. El pago por evento. El pago por evento. Pero te tuvo que haber aparecido una escena y dijiste, aquí. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de cuál fue? La canción, era, era, o sea, es que la cara de Hedwig era como muy, salió, yo no entendía, yo no entendía en mi cabeza si era, era una persona trans, yo no sabía que era ser drag queen en ese momento, claramente tenía yo como 10, 11 años. Y entonces era como de, ah, solo quiero ver, solo quiero ver a esa persona más. Ajá. Y así. Y ahí la rentaste y le llegó el cargo a tu mamá. Le llegó el cargo y dijo, aquí dice que hay, una de, de NC diecisiete, y cuando decía NC diecisiete, eso significaba porno. Entonces yo dije, no mamá, no es, no es, pero. Pero que tenías como 11 años entonces. 11 años. Estabas muy joven. O sea, desde ahí te atrapó. Sí, sí, sí. Y la película cada vez es más bonita, ¿no? Cada vez que se ve y otra vez. Las canciones son mis canciones favoritas de la vida y todo, y me encanta, sí. Yo siempre estoy llorando. Con Hedwig. Con Hedwig, sí, me gusta mucho. Es muy bonita, sí. Yo creo que no te haya visto yo en secreto. Creo que la primera película que vi, que sí era temática completamente LGBT, se llamaba Solos contra el mundo. Se llama Solos contra el mundo. Esa yo nunca la vi. Cuéntanos. Y es súper famosa también. Ajá, es una película que supongo que se hizo en Medio Oriente de dos chavos que se enamoraron un palestino y un israelí. Entonces, de entrada, pues el conflicto, ¿no? Pero yo me acuerdo que ya había visto la portada y estaban cuatro, o sea, tres hombres y una mujer en una cama así como interactuando. Y yo decía, ay, esto siento que me gusta, siento que, pero pues no sabe de qué iba. Y ya que la vi, porque sí la vi a escondidas, dije, ay, ok, qué fuerte. O sea, de entrada estoy aprendiendo, aprendiendo de un conflicto bélico bastante importante en nuestro mundo, ¿no? Que lleva bastantes años. Que aún sigue. Y luego la historia de amor de estos dos, que pues evidentemente es prohibida porque cada quien tiene sus creencias y su bando de cierta manera, y cada quien está peleando por una cosa, pero ya se encontraron, ya se enamoraron y los amigos están haciendo celestinos. Y, o sea, era una cosa. Y luego el fin, hijo, no, es Dramón, 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 Dramón. Pero ahí yo dije, me acuerdo que lloré mucho. Me prendió y lloré. Entonces yo dije, definitivamente, tanto de, de la, el estado físico como del emocional, soy gay. Bienvenida al club, claro que sí. Hay, hay, hay uno aquí, sí, soy yo. Sí, ese soy yo, gracias, buen día. Y ya ahí dije, ah, pues esa, y esa me la vi como varias veces porque pues estaba muy bonita. ¿También la rentaste? No, esa me acuerdo, tengo un tío gay, ¿qué tal? Lo va, pero él no salió y él lo tenía en su colección. Tenías acceso directo. Y se la robé a él y me la llevé a mi casa y la vi en mi casa solo. Sin permiso te la llevas. Sí, sí, evidentemente, pero él tampoco me decía nada porque él no había salido al clóset tampoco. entonces no era como que le podía reclamar a alguien, ¿de dónde está mi película? Esa historia yo no me la sabía, eres la primera persona, porque luego nos sacan la misma historia siempre, all the time. Es que, ve a Gaby Mesa, con Gaby Mesa, es una diosa icónica. O sea, de verdad, hermana, te lo juro por Dios. Es una muy buena historia. Ni yo me la sabía, ni me la había contado a mí. Guau, me encantó todo. Era un secreto. Él tenía sus películas ahí, o sea, ninguna porno, evidentemente, porque veíamos muchos niños en la casa, pero, este, sí como historias LGBT que no veía con nadie y que de repente yo saqué y dije, mmm, siento que esta, siento que esta me llama. Y ya me la, y fue la que vi como en secreto, nunca se le olvidó. ¿Que era VHS? No, era DVD, ya era DVD. Ustedes son más jóvenes. No, la misma edad. Como 13 yo creo que tenía yo en ese momento. 13, Sí, era cuando mi primer DVD fue Lilo y Stitch, entonces yo sí es por ahí que existían los DVDs. sí, 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 por ahí de aquel. Yo mi historia de Lilo y Stitch. Ustedes sí se ven. Pero tu historia es una. Nosotros viendo bien fuerte. Sí, yo. Y yo vi Lilo y Stitch. Nosotros bien fuertes y tú, mi primer DVD fue Lilo y Stitch. Ay, no. Es que antes eran puros VHS, pero esa es una como una historia de una película, ¿no? Como que justo la persona tiene un secreto y la otra lo descubre, pero no puede delatar también a la otra persona que fue cómplice porque exhibiría su secreto. Exactamente. Si alguien guionista está escuchando este programa. No, no, no. Ya está. Ya está. Ya está. Aquí están los derechos. ¿Qué tal? Mi tío y yo se va a llamar. Pero va a sonar como, va a sonar como un tipo de historia y va a terminar siendo otra. Por otro lado. Sí, qué lindo. Qué lindo. Ay, me encantó todo. Esas historias que dices, ay, ya sé qué esperar y pum, te cambiamos toda la trama. Claro. Le robé un DVD a mi tío gay. Y ya, ya acabó. Me encanta. No, la podemos estirar un poco más. Sí, 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 sí. Quiero, quiero que sepan. Sí, claro. O sea, va a salir mejor. Sí, y hasta el final, hasta este momento ya icónico donde los dos salimos. Sí, claro. Juntos con la familia. Exacto, sí. Ay, qué bonito. Guau. Con final feliz, porque digo, eso me imagino que tiene el final más desgarrador de la historia. Sí, la película sí. Y Hedwig también tiene final feliz. Sí, Sí, eran unas tragicomedias antes también las historias LGBT, o sea, solo se contaban las historias LGBT para llevarlo hacia un lugar oscuro de mueren todos. es como. ¿eh? Sí, apenas vi una de que a uno le da Alzheimer con Stanley Tucci. Ah, claro. Y el otro, el Colin Firth. Sí, Como sufrí también. Ese es el año pasado, y no voy a llorar, he estado muy sensible. ¿Pero sí te gustó la película? Sí, muy bonita. ¿Te acuerdas cómo se llama? No, pero busquen a Stanley Tucci, película gay, así pongo en Google. Ah, míralo, ahí está. Está en Cinepolis Click. Y yo creo, digo, creo que tiene que haber también un abanico de diferentes géneros, no solamente melodrama, porque siempre, pues, más allá de que uno pueda decir, sufrí, pero la disfruté mucho, creo que el mensaje que a veces pueden dar ese tipo de películas, como Secreto en la Montaña, La Vida de él, o todas estas, es que, ser gay es una elección que te va a llevar al fracaso, ¿no? Y a vivir una vida miserable. A la muerte. A la muerte inminente. Yo creo que luego, lo que tienen miedo muchos papás justo es la infelicidad de los hijos, ¿no? Y también ese tipo de películas han fomentado, es que si es gay, el mundo les va a dar la espalda y les va a ir fatal. No que no existan casos, por supuesto hay mucha gente homofóbica, pero también se agradecen las películas con Final Feliz, que apenas son bien poquitas, ¿eh? Pues la primera, el Heartstopper, esto, o sea, esto sí me hizo sentir a mí, yo como, ¡ah! Impresionante. Sí, 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 sí. La, la otra, la de Love. Love Simon. Love Simon. Aunque Love Simon todavía era exageradamente optimista. Sí. Como papá, ¡Viva ahí mi hijo! Sí, la hacían fiesta de, sí, sí, sí. pero igual, pero igual, o sea, como que yo en aquel momento dije, ay, pues agradezco, porque si lo ven los chavitos con sus papás, pues igual no va a ver eso. Love Picture no la he visto. Ah, también dicen que es este uplifting. Ajá, sí, que le va a ir bien. Sí, o sea, te digo, contar estas historias que sean lindas también para, que un poco es lo que nosotros intentamos hacer con nuestro contenido, que es contarles como de, en toda esta gama de todo lo que existe, de todo lo que podemos llegar a hacer, eh, pues aquí andamos, o sea, tuvimos nuestros momentos de tristeza porque cortamos con el novio, y los momentos de felicidad porque nos graduamos, y el momento padre con los amigos, y el momento triste porque se acabó mi serie favorita, pero estamos bien, somos dos hombres gays que la pasaron bien, que su familia está ahí, que nos aman, que nos arropan, entonces, ese tipo de historias, que al final de cuentas, pues es nuestra vida, pero que esas historias se cuenten tan bien en la ficción, para que la gente tenga un, ah, o sea, no, no siempre, camina por un callejón oscuro, y lo matan, y ahí acabó la historia, es como de, no, o sea, sí pasa, pero también hay historias lindas, de familia, y de amor, y de esperanza, y de achievement, y de muchas cosas que tienen que ver con el LGBT, y se pueden contar también. En la de, en la de Doctor Strange, de esto del Madness. La América Chávez. Ajá, la vio demasiado, yo estaba de creer, pero yo ya quiero que salga con otra. Ay, yo también, yo también. A mí el fin de este no me basta. A mí me encantó, me encantó también esta, la simbología esta de que cruza las fronteras, y es latina. Ay, no, muchas cosas. Yo dije, esa chica es mi todo. Ella es de lo mejor. Oigan, y para ir cerrando, me voy a salir un poquito del cine, pero luego esto es un poquito interesante. Todos tenemos. Y se van los coches. Acaba de salir un nuevo modelo Ford híbrido. Hashtag. ¿Qué opinas? La vida en las ruedas es mi arroba. Me encanta. No, ahorita que se han contado las historias de cuando eran niños, descubrieron películas, pero obviamente uno tiene mucho contacto con las animaciones, las caricaturas. ¿Quién era su crush animado? No importa si se sienten furros al decir que es Simba, porque Simba si era mi crush. Fíjate que a mí, tú ya viste la película de ayer, pero a mí, a mí desde que Buzz Lightyear se aventaba esas piruetas, y estaba con un torso así como, porque el Woody era muy escuálido, muy alto, muy así, pero, pero el Woody tenía como uno, digo, perdón, el Buzz tenía así hasta su chinito aquí, y no sé, muchas cosas que yo decía, what's going on? Sí, ¿Sabías que debajo de ese traje había un cuerpo que de la milicia? Algo prometedor. había, o sea, es un astronauta. Es un juguete realmente. Ah, es un juguete. Bueno, ahora ya no. Ahora ya no, ya es un ser humano real. Un comandante. Me urge ver la voz, voz era muy, sí, yo creo, yo creo que el primero que dije, mmm, ¿Qué está pasando aquí? Fue Gastón. Ah, pues el primero, sí, también. Se parecen un poquito. Sí, nos gustan. Y peludo, peludo, pero que yo decía, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que trae ahí? Ajá, en mi familia son muy lampiños, siendo un niño, pues también los niños, pues no tienen pelo, pero de repente yo decía, ¿Qué es eso que traen todo el cuerpo? ¿Qué es eso que traen el pecho? ¿Qué, qué es eso? Lo quiero tocar. Y Gastón, Gastón fue el primero. Y sabían, bueno, digo, como comentario extra, Pero muchos villanos de Disney, de hecho, fueron escritos y diseñados por personas LGBT, como Úrsula, que estaba basada en un dragón famoso. Exactamente, Jafar. Gastón también. Gastón. Tenía como que, vos no, vos es súper heterosexual. Ay, ¿Cuándo sale? ¿Ya sale? ¿Ya salió? Se estrenó, sí, la semana, bueno, depende de cuándo se publique este podcast, pero se estrenó el quince de junio. Ah, ya, ya, ya se estrenó. Hoy, ya se estrenó. O mañana, o ayer, o pasado mañana. Oigan, muchas gracias por haber venido al podcast. Gracias a ti. Gracias a ti. Por compartir conmigo. Sí, me encanta. La verdad, se les admira un montón. no. Y qué padre que pudieron venir a qué película ver. Y digo, podemos hablar de muchas cosas más, cine, una vez a la semana aquí andamos. Ya para hablar como de noticias y poder entrar en temas como así, controversiales. Me encanta. Es Ramiro. Qué fuerte. Pero hoy no. Hoy no, hoy no, hoy no. Qué bueno. Pasamos la prueba. Hoy terminamos en Nota Alta. ¿Cómo los pueden seguir en sus redes sociales, canal de YouTube, todo lo que estén haciendo? En todos lados como arroba Pepe y Teo, ahí estamos en Instagram, en YouTube, los videos, ahí ponemos qué vamos a hacer, si damos show, si no damos show. Este, dónde está mi hermana, porque de repente está en serie, así en reality y así. Entonces, ahí ven todo. Ahí pueden encontrarse todo, ahí se enteran de todo. Ahí nos vemos Pepe y Teo en YouTube. Listo. Cinefilos, muchas gracias por haber escuchado este nuevo episodio del podcast. No olviden que pueden escucharnos todos los sábados, 10 de la mañana por Hexa FM, en el programa ¿Qué película ver? A Bull y a mí, y nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue ¿Qué película ver? Adiós, amigos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.